¿Qué pasa a todos y todas mi gente de youtuber? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien, aquí los saluda FacuPlays en un nuevo y emocionante Let's Play Y en esta ocasión continuamos y traemos algo al canal que no es muy habitual Traemos Happy Wheels Hace mucho que no lo subo, les voy a dejar aquí abajo en la descripción El último vídeo de Happy Wheels que traje al canal Pero sin más preámbulos, Facu, dale con esa intro ¡Go! Bueno, aquí estamos, básicamente estamos buscando en esta semana los mejores niveles La verdad que no me acuerdo bien cómo pija se jugaba No sé, vamos a poner algo como, no sé, Impossible ¿Qué sé yo? Imposible, a ver si me salta algo con Imposible Impossible Level, muchos signos de exclamación Qué pija cómo se jugaba esto Adelante, para atrás, 32 FPS Me gasta todo eso de, a la mierda, qué onda ¿Qué pasó? Guacho, qué onda, con el control no sé qué pasa Ah, pero soy un taradito No importa, solté todo Gano igual, gano igual sin nada, eh Qué nivel, qué nivel Técnicamente gané, pero vamos a hacerlo una vez más Qué nivel, papi A ver Vamos hasta allá, vamos hasta allá ¿Cómo se salta? ¿Cómo se salta? Técnicamente estoy ganando, así que vamos a darlo como Completado Hagamos de cuenta que gané Vamos con uno más, chicos Impossible 99, 9 de Jason Blair Con ese nombre sangre ya como que mucha fenomenal Buena, capo Qué nivel, qué nivel Técnicamente gané porque mi cabeza está ahí Pero lo voy a intentar aunque sea una vez más Técnicamente gané porque la cabeza estaba Vamos a ser realistas, ¿no? Capo, capo, capo Pero hay hasta una mina ahí A ver, a ver, a ver, a ver Algún truquito Algún truquito Puta que te reparió, boludo Pero es que Querés saltar A ver, despacito Despacito ¿Y me podés explicar cómo hago esto? Explícame, por favor A ver Anda a cagar, guacho Increíble Qué nivel rancio, boludo Vamos con otra cosa Porque la verdad que se me inflaron las pelotas Eh, esta semana no Eh, this week Autor everyone All the spell rating Eh, WWE Shock Slam ¿Qué? ¿Qué flashea esta gente, boludo? ¿Qué? ¡Arre! ¡Ja, ja, 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 ja! Qué flasheó, boludo No, 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 no Se zarpan, se zarpan a veces con los levels Explosive dive A ver esto What the fuck ¡Ah, listo! Let's do Let's go John Cena Cena sucks Melsler Creeperscore RKO Che, la verdad que me gustó este nivel La vamos a puntuar con un 5 Y vamos a vlog Me cagó como un campeón Me toque loguear Me chupó la p... Jetfly 2 ¿Qué carajo es esto? No sé Algo de volar ¿Qué hago? ¿Qué? ¡Ah, listo! Che, che, che Tiene alta pinta este nivel A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y por qué se me rompen las piernas? No, no lo entiendo ¡Uy! Soy wow Soy wow Vamos Tenemos dos oportunidades más Dale A ver si se puede ¡Oh! ¿Quién es Juan456? ¡Qué flasheó! Sin cabeza Tenemos dos oportunidades más ¿Lo podré conseguir? Vamos a darle A ver ¿Qué control? ¿Qué control? Puta madre, boludo Es jodido, eh Es muy jodido Es muy jodido Es muy jodido Es muy jodido Muy jodido Muy jodido Dale Dale, qué nivel Puta madre Pero es como que hay que Nivelarlo un poco más Dale, Facu Dale, Facu Yo sé que lo podés hacer Soy Dios, papi Dios mío Qué bueno que soy, gente Un pedazo de like Por eso La puta madre, eh Y me pincho Y me pinché Mirá, mirá Técnicamente Mientras dejo el nivel ahí Se va cortando Los pelos del culo Chicos, vamos a terminar el episodio Por aquí, por favor Ya saben que si les gustó No olviden suscribirse Darle like y comentarlo Recomendar el video Con todos sus amigos y amigas Y por favor háganme El siguiente Favor Chicos, recomiéndenme Para el próximo gameplay episodio Qué palabra podría buscar En el buscador de Happy Wheels Para poder hacer Quizás tienen algún nivel hecho Me lo podrían dejar en los comentarios O algo por el estilo También en los comentarios Nuevo juego para el canal Me gustaría grabar algún Let's Play nuevo Y no sé qué Así que Recomendaciones Y si este video llega a los 10 A los 15 likes Volveré a subir video De la mano de Happy Wheels Mi nombre es FacuPlays Espero que les hayan disfrutado Y les haya gustado un montón Saludo enorme Adiósin